Travesuras Bailando me haces travesuras Ya viento que me gustan tus travesuras Me vas a llevar a la locura Bailando Cándome 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 Me gustan tus travesuras Cándome 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 Te vas a llevar a la locura Voy pa' allá pa' que haga candela Yo sé que tú me quieres con eso no hay problema Yo soy el hombre que te enseño a querer Yo soy aquel que te quiso mujer Vamos aquí que ya A vivir una aventura Disfrutarte de nubes Y hacer travesuras Cosar calentura La luz de la luna Cometemos locura Y nos vamos a la luna Travesuras Yeah Bailando me haces travesuras Yeah Bailando me haces travesuras Yeah Cándome 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 Tienes loquito Yo soy el hombre que me haces travesuras Me vas a llevar a la locura Me vas a llevar a la locura Bailando yeah Cándome 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 Y me gustan tus travesuras Cándome 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 Me vas a llevar a la locura